Fuego, elecciones 2022. Este domingo 2 de octubre desde las 10 de la mañana, acompáñenos en esta gran jornada, Fuego Elecciones 2022. Con los comentarios de personalidades políticas y de todos los periodistas de Fuego TV. Y la mayor cobertura con nuestros reporteros en todo el país. Nuestro equipo de periodistas y reporteros nos informarán minuto a minuto el desarrollo de esta gran fiesta electoral. Este domingo 2 de octubre conoce junto a nosotros el gran flash electoral, Fuego Elecciones 2022. Fuego TV, enciende tu vida.